Ahora mi gente, pasando a otro tema, oiga, ustedes saben que también en las últimas horas, la garrapata de potrero, o como usted prefiera, mi agente Mermelada El Yoyo, ha estado atacando a mercenarios radicados en Cuba. Sí, ayer les puse, y no se preocupe que como les prometí, después de este tema voy a hablar al respecto. Ayer les puse, les recuerdo, lo que estuvo hablando sobre el Goldfish Telescopio y el Mártir del Mojón. Hoy quiero ponerles a ustedes lo que ha estado diciendo sobre los supuestos opositores que están en Cuba. Claro que sí mi gente, recuerden ustedes que también por estos días les he estado explicando cómo se acrecienta la guerra por el dinero, y cómo están pensando que como los de aquí supuestamente no hacen nada, se les envíe el dinero en recarguitas. Pero hagamos algo, vamos a escuchar a la garrapata de potrero, que también da fe sobre esto que he estado diciendo en los últimos días por los A.D. Estudio. Díganme qué nombre usted cree que puedan negociar, que tengan la determinación para negociar. ¿Quién? Que tengan la fuerza y la capacidad de hacer que la dictadura en unas negociaciones se baje los pantalones. Díganme, menciónenme nombre, ¿quiénes son esa gente? Siley. ¿Eh? ¿Quién? Siley. Ah, Siley, sí, sí, Siley. Siley se ve una muchacha que es firme para negociar, me encanta. Una silla, son como siete sillas, vamos a poner siete, dame siete nombres. Junior. No, Junior está en España, ¿tú crees que lo dejen volver si su vida corre peligro? ¿Cómo va a ir a negociar? No creo. Siley, ¿quién más? Rodiles. Ah, qué buena opción, gracias. Rodiles, a la mesa de negociaciones. Y Rodiles, de paso, si tienes el billete, tira los 300 mil arriba de la mesa, si lo tienes guardado, que ellos por 300 mil agarran el primer vuelo y se van. Dame otro nombre, son siete, nos quedan cinco. Ilea Hernández. Que se fue, que está un año y medio de vacaciones. Malú. Malú Cano. No, pero Malú Cano estará del otro lado, no del lado de la oposición. ¿Quién? Dame nombre, ¿quién? Marta Beatriz Roque. Se puede. Bicet, el doctor Bicet. Podría estar. Luis Alberto García. Que toda esa gente es para el otro lado, dame nombre del lado de acá. Ulises Toirá. Pero, Ulises Toirá puede ir a amenizar el diálogo, hacer el intermedio, unos chistes. Ana Meli, que ya va para atrás. Que a Ana Meli no la dejan entrar. Tania Bruguera está en Harvard, muy ocupado con el planeamiento de clase. Ah, podemos mandar al que siempre puede entrar, al paracaidista del sabor. A Carlos Manuel. Sí, claro mi gente, yo sé que ya ustedes lo notaron. Nuevamente la garrapata de Potrero está colaborando con el guerrero. Oiga, no he sido yo el que he dejado claro que todos esos que él ha mencionado ahí, mercenarios en Cuba, son unos vividores que están por el dinero, que no tienen idea política firme alguna y que por supuesto no están dispuestos a arriesgar absolutamente nada. Pero, oiga, ¿usted vio como nuevamente Alexander Otaola vuelve a poner ante los ojos de las autoridades cubanas el delito de mercenarismo cometido por Antonio Rodiles? Oiga, no lo está diciendo el guerrero, ni lo está denunciando nadie en Cuba. Están denunciando a Rodiles desde Miami. Claro que sí, no es primera vez que lo hace, de verdad. Está hablando de 300 mil dólares que le entregó el gobierno norteamericano a Rodiles para subvertir el orden político, económico y social en Cuba. Yo le pregunto, ¿ese delito probado de mercenarismo cuánto acarrea en el código penal cubano? Sí, yo sé que usted está pensando lo mismo que yo, no solo en el código de Cuba, sino en el de muchísimos países del mundo, comenzando por los Estados Unidos. Pero valdría la pena preguntarse, ¿cuánto le toca a Rodiles en Cuba por ese delito que está denunciando Alexander Otaola y sobre el que también ha puesto pruebas? Entonces, mi gente, ¿cómo está mi agente mermelada el yoyo? ¿Cómo están las informaciones que aporta mi agente mermelada el yoyo? Oiga, es o no es un excelente agente que da incluso elementos probatorios para acusar mercenarios en Cuba. Oiga, yo sé que usted está pensando lo mismo que yo. Se está ganando que le proponga a la seguridad del Estado de Cuba otra medallita para que sea entregada a mi agente mermelada el yoyo. Y por otro lado, mi gente, está dejando clarito, clarito que el gobierno de los Estados Unidos entrega dinero a mano llena a mercenarios en Cuba para subvertir el orden, como les dije anteriormente, y para que de paso apoyen la política criminal e inhumana de bloqueo contra nuestro pueblo. Lo repito, esta vez las pruebas no las pone el guerrero. Solo hago de facilitador para ponerles aquí la denuncia que está haciendo Alexander Otahora Casal. 2. 3.